Pocas veces en la vida he visto un tipo tan caradura, tan hipócrita, tan mentiroso como este señor y ahora saca otra vez un video, quitando nuevamente el carnet a los barcelonistas diciendo gran tendencia en redes, hacerte culé y pasarte el 80% del tiempo tirando basura sobre el club Bueno crack, es que a lo mejor estás hablando de ti mismo porque te recuerdo que no tiene ni una semana que estabas haciendo videos tirándole mierda a Joan Laporta al presidente del Barça que según tú eso es ser mal barcelonista entonces dentro de tu propia lógica interna pues tú eres el barcelonista o el que dice ser barcelonista que después se pone a monetizar el odio y hablando de la estupidez de monetizar el odio también es este señor el que sus videos más vistos solo tienes que buscar ultra desahogo y te puedes encontrar videos de 35-40 minutos, listas enteras de reproducción donde hay videos de 35-40 minutos donde se la pasa tirándole mierda a jugadores del Barça aquí directamente a Piqué, a Busquets, a Jordi Alba que son leyendas del club aquí a la leyenda Ronald Koeman que con su gol nos dio la primera Champions también le tira mierda a la leyenda Ronald Koeman del FC Barcelona tiene sus antiguos podcasts donde el tipo se la pasaba diciendo que con Xavi Iniesta con Pini Pon nunca íbamos a ganar nada que con Guardiola que era un blandengue nunca íbamos a ganar nada donde se le pasaba aplaudiendo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y están sus audios ahí insisto si no te quieres ir tan atrás pues es que hace una semana estaba criticando a Laporta entonces me estás diciendo me estás diciendo que no se puede monetizar el estar enojado o molesto porque hay personas que están dañando a tu club y ahora resulta que tú precisamente eres de las personas en el mundo que más tiempo en video, minuto a minuto ha tirado mierda contra el FC Barcelona y contra sus leyendas entonces con qué cara con qué cara hipócrita hijo de tu puta madre con qué cara puedes decir que es que hay canales que se hacen pasar del Barça y que están tirando basura y que se dedican a tirar mierda literalmente tu canal toda la época de Bartomeu eran videos todos los días tirándole mierda al Barça que si los brasileños random que por cierto me parece increíble que ahora que que pasó todo esto con Víctor Roque no digas que es un brasileño random porque encaja en toda la característica que tú describías un brasileño que se trajo de un momento en el que no estaba ni en forma se trajo al Barça y no jugó más que unos pocos minutos y después se fue literalmente Víctor Roque es la definición tu definición de brasileño random será que ahora ya no lo es será que ahora cambiaste de opinión pero bueno es que es la doble vara de medir el único que tiene permiso de tirarle mierda al Barça soy yo es una estupidez hacer videos y ahora lo voy a defender al tipo lo voy a defender hacer videos de 40 minutos donde te burlas de leyendas del club y donde le tiras mierda a personas que nos dieron champions no te hace menos barcelonista tener esos videos que en el pasado te la pasaras diciéndole pin y pon a Xavi y Iniesta que pidieras que metieran a la cárcel a Messi que pidieras que metieran a la cárcel a Lionel Messi y por no pagar impuestos eso no te hace menos barcelonista que en su momento apoyaras a Sandro Rossell y que le aplaudieras todas sus nefastas decisiones no te hace dejar de ser barcelonista Mr. Satan y tú hiciste todas esas cosas y no te hace dejar de ser barcelonista que tengas artículos pidiendo que se quede Toy y que se vaya Guardiola no te hace ser menos barcelonista y que bueno que seas barcelonista y que bueno que no lo dejes de ser por tener opiniones diferentes entonces si tú no dejas de ser barcelonista por tener esas opiniones por atacar a leyendas del club y por pasarte meses y años tirándole mierda al presidente del Barça en turno ahora cuando otros queremos hacer lo mismo quejarnos de lo que está mal quejarnos de las malas decisiones del presidente tal como tú la semana pasada que le estabas tirando mierda a la puerta no tiene nada de malo que nosotros le tiremos mierda también no tiene nada de malo es simplemente exigencia es simplemente tener los pantalones de decir las cosas no se están haciendo bien se tienen que hacer de otra manera está bien y eso no nos hace dejar de ser barcelonistas ni a ti, ni a mí, ni a Spider Cule ni a Mancuer, ni a nadie ni a Mejicule ni a Cules del Pueblo que los tengo aquí por cierto mira que Cules del Pueblo es un super lamebotas de la puerta eso hará que deje de ser mi amigo claro que no eso le quitará el hecho de que sea culé por supuesto que no y Mejicule es super hater de la puerta eso lo hace dejar de ser culé claro que no es estúpido que quieras quitar el carnet que digas es que se hacen pasar por entonces que tú te hiciste pasar por barcelonista toda la época de Bartomeu hasta que hiciste que lo corrieran no eso no te hizo dejar de ser barcelonista y en su momento fue la decisión correcta claro que lamentablemente ahora con lo que está haciendo la puerta pues ahora la decisión correcta es que se largue la puerta o que le traigan una serie de directivos que lo puedan controlar y que le puedan dar opiniones diferentes para que deje de estar pidiendo créditos cada cinco minutos pero es que me parece increíble me parece muy de caradura muy de caradura que inclusive les pone aquí la playera del español hijo mío que tú te la pasabas diario diario en todos esos videos de los ultradesahogos y si se van a los comentarios en esta época todavía podías comentar en su canal en los comentarios la gente le dice es que tú te la pasas tirándole mierda al Barça todo el tiempo y él respondía es que eso no me hace dejar de ser barcelonista pues yo te respondo lo mismo que tú les contestabas a ellos no me hace dejar de ser barcelonista quiero que le vaya bien al Barça a mí me vale madre si le va mal a Laporta me da igual si le va mal a Víctor Font me da igual si le va mal a Tony Freyza todos ellos me dan igual lo que yo quiero es que el Barça esté bien que a diferencia tuya que hay momentos en los que carajo todos los días apoyando a Laporta y de momento te le volteas justamente cuando se habla de que Víctor Font compró youtubers dime tú que curioso que cuando Víctor Font compra youtubers tú cambias el discurso misteriosamente ahora te parece ilógico que echaran a Xavi ¿por qué? porque Xavi es un hombre de Víctor Font por eso digo yo en la política no hay casualidades hay causalidades pero dejando de lado el tema político vamos a hacer como que te creo que tienes una opinión independiente ok no te va a hacer dejar de ser barcelonista si te vuelves de Víctor Font no te va a hacer dejar de ser barcelonista si te vuelves de Laporta o si te vuelves de Rosel como en su momento apoyabas a Rosel o de Bartomeu no pasa nada pero ya quitemos esas máscaras y ya quitemos esas hipocresías de estar diciendo que estate atento estate atento no estate atento tú que solamente pretende engañar a la gente lo que te molesta y lo que le molesta a tu jefe a tu patrón a tu dueño el que tiene tu correa amarrada lo que le molesta al señor que te escribe los guiones es que están saliendo canales que tienen opiniones propias como el mío por ejemplo que no estamos del lado de ningún candidato y que simplemente queremos lo mejor para el Barça porque eso les molesta porque entonces el periodismo deja de ser negocio porque entonces el periodismo deja de ser comprar opiniones porque hay tantas opiniones que cualquiera que sea del Barça puede elegir ver mi canal o el tuyo o el de cualquiera entonces como ya no pueden controlar la opinión pública como ya no pueden pagar directamente para que alguien controle toda la opinión pública te molesta porque ese era tu negocio ese era tu mercado y está bien está bien entiendo que pues carajo ya te estabas dando una vida de jeque y de pronto pues ya no están de jeque acéptalo la vida así es se llama libre mercado cuando el mundo tiene opciones para elegir elige que es una ironía porque existe la paradoja de la elección que cuando tienes demasiadas opciones a veces es difícil elegir pero ya hay variedad y no insisto ninguno va a dejar de ser barcelonista por ser la portista ninguno va a dejar de ser barcelonista por ser de fond ninguno va a dejar de ser barcelonista por ser de ningún candidato pero insisto que alguien como tú que te has cambiado la playera del candidato más de 14 veces que alguien como tú que era roselista en los programas en vivo de la cadena ser ahora quiera venir a decir que solamente mi opinión es la válida y que solamente se puede criticar cuando yo critique es ridículo simplemente ridículo de la cadena